El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deja sin efectos la declaratoria de pérdida de registro del Partido del Trabajo. El magistrado Salvador Nava presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la aplicación para dispositivos móviles tribunal abierto. Las autoridades de una entidad federativa deben respetar el sistema normativo de los pueblos indígenas, como la Asamblea Comunitaria establece en una tesis el Tribunal Electoral. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Bienvenidos a Informativo Electoral. Soy Roxana Noriega y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos con la información de la Sala Superior. En sesión pública, el Tribunal Electoral revocó el Acuerdo General del Instituto Nacional Electoral por el que declaró la pérdida de registro del Partido del Trabajo. José Juan Reyes tiene toda la información. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efectos jurídicos la declaratoria de pérdida de registro que realizó el Consejo General del INE y determinó que se deben esperar los resultados del cómputo de las elecciones extraordinarias que se realizarán en el Distrito Federal 1 de Aguascalientes. De esta manera, se podrá saber si el Partido del Trabajo alcanzó el 3% de la votación válida emitida para conservar su registro. Al respecto, la magistrada María del Carmen Alaniz señaló que en INE deberá analizar la pérdida del registro del partido una vez que se cuenten con resultados firmes de la elección extraordinaria. El magistrado Pedro Esteban Penagos López explicó que el artículo 41 constitucional establece que la pérdida de registro se da cuando no se alcanza el 3% de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para renovar el Poder Ejecutivo o las Cámaras del Congreso de la Unión sin distinguir entre comicios ordinarios o extraordinarios. Por su parte, el magistrado Salvador Navagomar indicó que un tribunal constitucional tiene la obligación de expandir y hacer progresivos los derechos humanos, en este caso, de carácter político-electoral. En su momento, el magistrado Manuel González Oropesa mencionó que la Constitución no establece que el porcentaje de votación para que un partido conserve su registro debe ser obtenido únicamente en un proceso ordinario. Para el magistrado presidente Constancio Carrasco Daza, el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos reviste regularidad constitucional en tanto establece que perderá el registro el partido político que no obtenga en la elección inmediata anterior por lo menos 3% de la votación válida emitida. A su vez, el magistrado Flavio Galván Rivera votó en contra del proyecto de resolución y anunció la emisión de un voto particular al considerar que en el artículo 41 de la Constitución Federal sólo se hace alusión a elecciones sin usar el calificativo, ordinaria, excluyendo o incluyendo elecciones extraordinarias. Las elecciones extraordinarias del Distrito 1 de Aguascalientes se realizaron este domingo. Ahora el INE tendrá que esperar el cómputo distrital para establecer si el partido de trabajo obtiene el 3% de la votación total válida emitida para mantener su registro como partido. En más información, la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al INE consultar a las comunidades indígenas para realizar una nueva distritación en Puebla. Una vez que concluye el proceso electoral 2015-2016. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprobó la demarcación territorial de los distritos electorales locales en Puebla y sus respectivas cabeceras distritales. Al analizar el expediente Subrap 758 de este año, el Tribunal Electoral ordenó que una vez concluido el proceso electoral local 2015-2016, el INE lleve a cabo una consulta previa, libre, informada y de buena fe sobre los trabajos de demarcación territorial distrital para evitar menoscabos a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. El magistrado presidente, Constancio Carrasco Daza, explicó que, en congruencia con una perspectiva integral de protección de los derechos de las comunidades indígenas, el INE debe realizar una consulta para la redistritación en Puebla, después del proceso electoral que está en curso. El magistrado Pedro Esteban Penagos López consideró que los pueblos indígenas tienen derecho a ser tomados en consideración en la planeación y desarrollo de los trabajos relativos a la distritación. Sin embargo, ante lo avanzado del proceso electoral actual, no resultaría conveniente revocar el acuerdo del INE para realizar una consulta en este momento. El magistrado Salvador Navagomar votó a favor del proyecto al considerar que revocar el acuerdo implicaría aplicar la distritación realizada en 2012, para la cual tampoco se consultó a las comunidades indígenas. La magistrada María del Carmen Alaniz Figueroa, quien votó a favor del proyecto, explicó que aunque en la demarcación electoral aprobada no se consultó a la población indígena, ello no debe privar de efectos jurídicos el esfuerzo realizado por la autoridad administrativa electoral. El magistrado Flavio Galván Rivera se manifestó en contra del proyecto, al considerar que el acuerdo del Consejo General del INE debía ser revocado, toda vez que no consultó a la población indígena antes de llevar a cabo la distritación. Por su parte, el magistrado Manuel González Oropesa anunció la emisión de un voto particular, al no compartir el sentido del proyecto analizado. Para Informativo Electoral, Leonardo Cárdenas. En más actividades jurisdiccionales, la Sala Superior emitió una tesis para que las autoridades estatales respeten los sistemas normativos de los pueblos indígenas, así como las elecciones hechas por la Asamblea Comunitaria. Monserrat Vázquez nos informa. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que las autoridades de una entidad federativa deben respetar la autodeterminación y sistema normativo de los pueblos indígenas, así como las elecciones hechas por la Asamblea Comunitaria. Al emitir la tesis 85-2015 con el rubro Pueblos y Comunidades Indígenas, sus sistemas normativos internos no pueden limitarse, aun cuando la legislación local desconozca su derecho a la autodeterminación, el Tribunal Electoral indica que todas las autoridades sin distinción tienen el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y queda prohibida la discriminación por origen étnico. En este sentido, las autoridades de una entidad federativa deben reconocer las asambleas comunitarias y los sistemas normativos tradicionales, no obstante que en la legislación local no existe el reconocimiento expreso de su sistema normativo interno, siempre que conste que las mismas se llevaron a cabo con base en el referido sistema y bajo los parámetros de regularidad constitucional. La tesis fue aprobada en sesión pública el 14 de octubre de 2015 y se fundamenta en los artículos 1, 2 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 4, 5 y 8 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Para Informativo Electoral, Montserrat Vázquez. La Coordinación de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral realizó el 1 y 2 de diciembre el Foro Regional Los Derechos de las Mujeres Indígenas, una visión de acceso a su ejercicio pleno en Hermosillo, Sonora. Lilia González tiene los detalles. Durante las actividades del Foro Regional Los Derechos de las Mujeres Indígenas, una visión de acceso a su ejercicio pleno, representantes de los pueblos indígenas destacaron que la magistrada y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se han colocado a la vanguardia en la tutela de los derechos político-electorales de las mujeres de comunidades indígenas. Las participantes coincidieron en la necesidad de avanzar y fortalecer en la protección de las prerrogativas de las mujeres con la finalidad de transitar de la igualdad jurídica a la igualdad sustancial. A través de diversos talleres fueron analizados los derechos y garantías de las comunidades, así como el sistema de protección internacional de sus derechos a través de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el desarrollo de los trabajos, más de 200 representantes de pueblos originarios propusieron la creación de una red nacional de mujeres indígenas defensoras de las garantías, con el objetivo de fortalecer la actividad del Tribunal Electoral a favor de los derechos de los indígenas en las resoluciones de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y acciones de inconstitucionalidad. Para Informativo Electoral, Lilia González. Vamos ahora a breves electorales con Raúl Ortiz. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo que emitió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que ratificó y designó a las consejeras y los consejeros electorales de los consejos locales de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, La Xcala, Veracruz y Zacatecas para los procesos electorales locales 2015-2016. En el proyecto se propuso confirmar el acuerdo en virtud de que la medida que impide a los funcionarios continuar como consejeros locales del INE resulta idónea, necesaria y razonable. En otras noticias, la Sala Superior revocó la sentencia dictada por la Sala Regional Jalapa y confirmó la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Tabasco, así como los resultados del Acta de Cómputo Distrital, la declaración de mayoría y validez de la elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa correspondiente al Distrito 16 con cabecera en Huimanguillo, Tabasco, a favor de la fórmula de los candidatos postulada por el Partido de la Revolución Democrática. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un artículo de la Ley Electoral de Hidalgo que representaba un candado para impedir el registro de exmilitantes partidistas como candidatos independientes en esa entidad. El Pleno de la Corte anuló una norma jurídica que prohíbe la candidatura independiente a quienes hubieran participado en algún proceso interno de selección de candidatos por un partido político en dos procesos electorales previos. En otra información, la Corte invalidó el calendario electoral aprobado este año por el Congreso de Tlaxcala que incluía extender a cuatro años y ocho meses los nombramientos de los alcaldes y diputados locales que serán electos en 2016. Sin embargo, por falta de un voto quedó a salvo el periodo previsto para la elección de gobernador en 2016, cuyo ganador tendrá un periodo acotado precisamente de cuatro años y ocho meses. Para Informativo Electoral, Raúl Ortiz. Hacemos una pausa y continuamos en Informativo Electoral. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales. Consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros en Informativo Electoral. Este fin de semana, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el magistrado Salvador Navagomar, presentó la aplicación para dispositivos móviles Tribunal Abierto. La aplicación tiene un sistema de notificaciones electrónicas, mediante el cual el usuario recibe el aviso de la sesión pública de la sala superior del Tribunal Electoral. Además, la aplicación contiene información en un menú de seis rubros, avisos, la sentencia en dos líneas, boletines, plataforma electoral, llámanos y contacto, mediante los cuales el Tribunal Electoral puede interactuar con la población. El objetivo de las herramientas es fortalecer el derecho a la información pública en tiempo real y refrendar el compromiso con un modelo de comunicación de gobierno abierto. La aplicación se encuentra disponible en la tienda de aplicaciones de los dispositivos móviles y puede descargarse de manera gratuita. Y siguiendo con la información de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Tribunal Electoral llevó un stand con sus publicaciones y sus novedades. En el marco de esta importante feria, el Tribunal Electoral realizó la presentación de tres obras relacionadas con la materia electoral, derecho procesal electoral, esquema de legislación, jurisprudencia y doctrina, que coordinó el magistrado presidente de la Sala Regional Especializada, Cliserio Coello Garcés. También se presentó la Constitución en Esquemas de Marcos del Rosario Rodríguez. Y el libro Procedimiento Especial Sancionador en la Justicia Electoral, obra coordinada por los magistrados de la Sala Regional Especializada, Cliserio Coello Garcés, Felipe de la Mata Pizaña y Gabriela Villafuerte Coello. La destacada labor editorial del Tribunal Electoral se refleja en un patrimonio de más de dos mil novecientos cuarenta títulos que puede solicitar de manera gratuita enviando un correo editorial arroba te punto go punto mx. Usted se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Vamos a una nueva pausa y regresamos con más información en Informativo Electoral. ¡Suscríbete al canal! Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros en Informativo Electoral, el programa que se emite a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Continuamos con la información electoral, ahora de las salas regionales. La sala regional Toluca declaró válidas las elecciones en los municipios de Teoloyucan, Ecatepec, Nicolás Romero, Tesoyuca y Ocuilan, Estado de México. Por otra parte, los magistrados declararon inelegible al tercer regidor suplente electo del Ayuntamiento de Polotitlán por no haber renunciado o haberse separado de su cargo 90 días antes de la elección del pasado 7 de junio. Por otra parte, la sala regional Guadalajara confirmó el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, mediante el cual se aprobaron la convocatoria y lineamientos para la designación de los integrantes de los consejos municipales que participarán durante el proceso electoral que se lleva a cabo en esa entidad. Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara y ponente en los asuntos, señaló que se consideró que el organismo público local electoral de Durango actuó correctamente al hacer un llamado urgente a las personas sujetas al procedimiento de ratificación. En otro asunto, la Sala Regional Especializada sancionó con una amonestación pública al partido Movimiento Ciudadano por la realización de actos anticipados de pre-campaña a través de la colocación de cuatro anuncios espectaculares en Colima. El Pleno determinó que los elementos que componen los espectaculares y la leyenda Guadalajara eligió un buen gobierno sigue Colima. Con el logotipo de Movimiento Ciudadano tuvieron la finalidad de posicionar a dicho partido ante la ciudadanía, previo a la campaña electoral del proceso extraordinario de ese estado a celebrarse el próximo 17 de enero del 2016, lo que vulneró la normativa aplicable. Por otra parte, la Sala Especializada determinó que José Antonio Arámbula López, presidente municipal de Jesús María Aguascalientes, no vulneró la normativa electoral al participar en una entrevista en el programa Infolínea de Radio Libertad SADCB, así como tampoco por la realización de un evento en el que tuvo lugar un acto de beneficiencia pública. Siga con nosotros y entérese de lo más relevante en información electoral. Vamos a una pausa y regresamos. Este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Ya estamos de regreso en Informativo Electoral. Ahora vamos a conocer la información generada en el Instituto Nacional Electoral. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, aseguró que el conteo rápido permitirá otorgar certeza a la elección extraordinaria en Colima. Al encabezar la instalación del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido para la Elección Estatal, Córdoba Vianelo indicó que el INE avanza en la organización de la contienda que se realizará el 17 de enero del 2016. Dijo que no es la primera vez que en el país se registran contiendas con resultados cerrados y en los que eventualmente el conteo rápido es funcional. El propósito del conteo, explicó, es hacer públicas las estimaciones de votación que cada uno de los candidatos tiene el día de la jornada. Por lo que remarcó, el objetivo de dicha herramienta es producir solo estimaciones. Cabe mencionar que el comité está integrado por Carlos, Hernández García Diego, Gabriel Núñez Antonio y Carlos Rodríguez Hernández Vela. Lorenzo Córdoba explicó que no es responsabilidad de los integrantes de dicho comité definir ganadores de la contienda, ya que esta función es exclusiva de las autoridades electorales. El Instituto Nacional Electoral y la UNICEF firmaron un memorando de entendimiento. Heriberta Ferrer nos tiene toda la información. El Instituto Nacional Electoral y la UNICEF firmaron un memorando de entendimiento con la finalidad de orientar esfuerzos para el desarrollo de la vida democrática y fortalecer la educación cívica. Actualmente, uno de los mayores desafíos que enfrentan las instituciones y la sociedad es la construcción de ciudadanía a través de la inclusión de todos los grupos sociales. El memorando de entendimiento busca generar un círculo virtuoso entre niñas, niños, jóvenes y ciudadanos que eleve el contexto de exigencia a las autoridades de México e influye en la calidad de la democracia mexicana. El documento considera la asistencia técnica en el diseño, difusión y seguimiento de los resultados de la consulta infantil y juvenil 2015, la generación de información sobre participación infantil y juvenil, así como el fortalecimiento de la formación cívica. Aproximadamente 40 millones de niños, niñas y adolescentes mexicanos constituyen el grupo de población que realizará la mayor contribución económica dentro de los próximos 30 años y serán los ciudadanos activos que definirán el rumbo del país. Para Informativo Electoral, Heriberta Ferrer. En otro asunto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se reunió con la estructura del Servicio Profesional Electoral e Integrantes del Instituto Electoral de Michoacán con el objetivo de conocer el avance de la Organización de las Elecciones Extraordinarias, que se celebraron el 6 de diciembre en el municipio de Zaguayo y en el Distrito Electoral Local 12. Lorenzo Córdoba refrendó el compromiso para mantener una estrecha comunicación y coordinación entre INE e Instituto Electoral Local, a fin de brindar a la ciudadanía la realización exitosa de los próximos comicios. Ambas instituciones coincidieron en que para el siguiente año enfrentará nuevos retos, cuando se celebren 13 procesos electorales locales, en los cuales el INE dará seguimiento puntual al trabajo que realicen los OPLES para mantener la calidad de los comicios en el país. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Vamos a una nueva pausa y regresamos con más información. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos tres años atendimos más de 60 mil asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Regresamos a Informativo Electoral. En Información Internacional, el próximo domingo 20 de diciembre habrá elecciones en España. Las últimas encuestas han señalado que podría ser el fin del bipartidismo y se conforma un sistema político con cuatro partidos. Después de un bipartidismo conformado por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español y tras la crisis económica en España, comienzan a posicionarse diversas fuerzas políticas. El Partido Popular aparece como el favorito en los sondeos, pues de acuerdo con la encuesta española del Centro de Investigaciones Sociológicas, este partido volvería a ganar con hasta 128 diputados, seguido por el PSOE, por hasta 87 diputados, más de 66 diputados por el Partido de la Ciudadanía y hasta 49 por el Partido Podemos. En otra información, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó un paquete de enmiendas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo que incluyen la posibilidad de la reelección de manera indefinida en todos los cargos de elección popular. Sin embargo, también aprobó una disposición transitoria que impide a Rafael Correa, presidente de ese país, postularse para los comicios del 2017, así como a los legisladores que hayan cumplido dos periodos consecutivos en el cargo. El proyecto propuesto por el Ejecutivo también pide declarar a la comunicación como un servicio público autorizar a las Fuerzas Armadas a controlar la seguridad interna del país, reducir la edad para postularse a la presidencia a 30 años y someter a los trabajadores del sector público a un código de trabajo sin derecho a contrato colectivo, entre otros puntos. Hemos llegado al final de esta emisión. Los invito a que nos sigan en Twitter y en Facebook. En la semana y sintonice Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega y lo espero la próxima semana.